Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de Pokémon GO Es lo que veis en pantalla, estoy grabando esto, hoy es domingo No sé cuándo vais a ver vosotros porque tengo vídeos para todos los días, tengo vídeos hasta el 30 de junio Y creo que el mes de todo julio lo tengo ocupado por Pokémon GO, por Pokémon Luna Porque me puse a grabar vídeos y creo que... o lo cambié a... o lo cambié a agosto No sé, bueno, el caso, todos los días vais a tener un vídeo Este es todo, bueno, por ejemplo, si es de Pokémon Luna, pues Pokémon Luna Pero, 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 los viernes vais a tener vídeos de Pokémon con combate Shaddon, ¿vale? Con combate random, con Pokémon Shaddon, ¿vale? Lo de siempre, como he estado subiendo hace unos poquitos, unos poquitos días, unos poquitos, un segundete No puedo hacer nada Vale, nada, 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 ¿vale? En fin, ¿vale? Que vais a tener vídeos todos los días En principio solo tenía hasta el 30 de junio Que iba a ser noticias de Pokémon GO Y vídeos así que he subido Con un montón de noticias de Pokémon GO La de Chicago, la del festival La de la reventa de los 200 euros La actualización de gimnasios Las incursiones de Pokémon ¿No recuerdan? Que ha sido bestiada Ha sido una cosa que... Yo el mismo día que, bueno, a la mañana Yo actualicé el juego, ¿vale? Y a la mañana, y al día siguiente Bajé un momentito a la calle Y me puse incursión Y me dijo que no tengo No hay incursión todavía para mí No hay incursión para mí No hay incursión eso Que parece ser que serán cooperativas Pero vamos a leer la noticia Para poder estar más seguros Y que nos enteremos de qué va esto ¿No? Vamos a ello Venga Pokémon GO rebaja a nivel Perdón Pokémon GO rebaja a 25 El nivel para acceder a las incursiones Bien, bien El nivel máximo es el 40 Espero recordar Inicialmente el nivel mínimo requerido Era de 35 Vamos a ver Yo jugando todos los días Bueno, antes jugaba todos los días Y me capturaba todos los Pokémon Y me quedaba sin Pokémon Y tenía que estar después semanas Sin capturar ninguno Bueno, semanas no Pero días sí Me iba a paradas Me quedaba ahí 5 minutos Para poder cogerlo otra vez También es cierto que no he evolucionado ni un solo Bueno, evolucioné un Pokémon Un Pinchot Pero, 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 pero También capturó algunos que Algunos Pokémon evolucionados Capturé un Nailder Un Octillery Y creo que ya No, 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 no Capturé también un ratiquete en su tiempo Que era de 97 De PC, ¿vale? Capturé, capturé ¿Qué capturé? ¿Qué Pokémon evolucionado? Un segundo Creo que Voy a mirarlo Pokémon ¿Vale? Pokémon A ver Pokémon evolucionados Un Nailtons Como ya he dicho Ah, el Slowbro Creo que lo capturé Pero lo liberé Hombre, los Pokémon como Jynx Electabuzz Pichu Magmar Clefairy Jigglypuff No se considera Hombre, son Vienen de una pre-evolucion Pero es de la segunda generación Entonces no los Tenía en su momento Tengo un Centered Bueno, tengo un Furret Al Con Peces de 798 Tengo un Tengo un Tengo un Remoré No, pero Tengo un Remoré Y un Octillery Y luego Tengo un Tyro De 215 Un Esmuchun De 703 Otro De 684 Un Elekin De 589 Y un Magby De 633 Ya que estamos Mis Pokémon ¿Vale? Vosotros Supongo que os habéis quedado Tengo Un Jinx Con 792 Electabuzz Tengo 2 Electabuzz Uno con 992 Y otro con 981 Tengo 2 Magmar Uno con 1139 Y el otro Con 985 Tengo Un Hitmon Lee Con 1475 Y un Hitmon Chan Con 1104 Pichu No Pichu Si Si Tengo Verdad He 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 Y ahora Voy A He 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 208 Y 2 Hilly Booth Vale Uno con 283 Y otro Con 271 Y luego De Pokémon Normales Tengo Que Me A Por Hilly Booth Directamente Tengo 2 Hilly Booth Uno Con 398 Y otro Con 365 Y Luego Pikachu Tengo Tengo Dos Pikachus Al 10 Uno Es El Gorro Festivo Y El Otro Es El Primero Que Encuentras Por Aquí Tengo 4 Pikachus Gorro Navidad 321 237 217 Y 177 Luego Tengo Tres Pikachus Normales 446 437 Y 357 Lo voy a Encontrar ¿Veis? ¿Veis que no es mentira? ¿Veis que no es mentira? Tengo Piacho Vale Después de esta Vamos a leer ya la noticia Por favor Era para que veáis Los Pokémon que tengo Vale Con el fin de que Más jugadores Disfruten De una De una De las grandes Novedades De este Pokémon GO Las incursiones El Equipo de Nianti Ha rebajado A nivel A 25 El nivel Mínimo Requerido Para acceder A estos combates Especiales ¿Combates Especiales? ¿Qué Coño es Incursión? No pasa nada Buscamos aquí Incursión 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 En inglés es Right ¿Vale? R-A-I-D Vale Incursión Consiste en un ataque En un ataque En un ataque Sorpresivo Contra una instalación O fuerza Estacionada enemiga Con un fin Específico Sin pretender Ganar O mantener Un territorio Y tras el cual La fuerza Atacante Vuelve inmediatamente A territorio amigo Generalmente Una incursión Es de corta duración Y participa En la misma Y participa En la misma Una cantidad Relativamente Pequeña De personas La unidad Atacante Puede estar Compuesta Por comandos O tropas Irregular U otro tipo De unidad Organizada Para este cometido Se puede efectuar Una incursión Por varias razones La más común Incluye Desmoralizar Confundir O cansar A un enemigo Saquear Un lugar Para obtener Determinados Objetos Capturar Personas En concreto Destruir Bienes U otros Objetos De valor Económico O estratégico O matar A determinadas Personas Liberar Prisioneros De guerra Y para conseguir Inteligencia militar Etcétera ¿De acuerdo? Ya sabemos Lo que es una Incursión Lo curioso Del asunto Es que Esta modalidad De juego Requeriría De inicio Un nivel Mínimo Para 35 Un nivel Mínimo De 35 De 35 Para ¿Para qué? ¿Para qué? Un nivel Mínimo De 35 Para A ver Lo curioso Del asunto Es que Esta modalidad De juego Requeriría De inicio Un nivel Mínimo De 35 Para Ahora después Rebajar Esa barrera De acceso Al nivel 31 Y posteriormente A 28 Yo estoy Al 25 Así que Esto Me va Me va Que ofrecen Las incursiones A cambio De suculentas Recompensas Los jugadores Deberán Hacer frente A desafiantes Combates Con tiempo Limitado Uno de los Aspectos Más interesantes De esta batalla Es que Se puede Capturar Al Pokémon De irritado En la contienda Interesante Vale Se pensaba Vamos a hacer Incursiones Y Que Son Vale Pues Una incursión es Saldrá un Pokémon Desafiante Y habrá que Debilitarlo Vale En un tiempo Limitado Vale O sea Tenemos Nos dan Un tiempo Y tenemos que Debilitar A ese Pokémon En ese tiempo O en menos Yo supongo Que será Siempre Menos Vale Aunque Sobre Un segundo O Una milésima De segundo Y después Se puede Capturar Está bien Si no tienes El Pokémon Un Usarín Estaría muy bien Por ejemplo Un Mewtwo Madre mía Un Mewtwo De estas batallas Es que se puede Capturar Al Pokémon Debilitado Que ofrecen Las incursiones A cambio De suculentas Recompensas Los jugadores Deben hacer Frente A desafiantes Combates Con tiempo Limitado ¿Os acordáis Del trailer Del 2015 Sobre Noviembre Y Diciembre Que mostró Pokémon Company O Niantic De que Se capturaba Mewtwo En un tiempo Determinado Y se veía En la ciudad Siders Charizard Y en el último Segundo Pikachu Debilitó A Mewtwo Con Un rayo Cuando quedaba Nadie Menos Y miraba En el móvil Y ponía Capturado Couch A lo mejor A lo mejor Los Pokémon Legendary Se vienen ya Voy a tener Que subir De nivel Como un loco Madre mía Este vídeo Buah Este vídeo Tiene que subirse Ya Voy a tener Que cambiar Lo que tengo Programado A cosas Madre mía Como Tengo El Youtube Como Tengo Yo Tengo Como Tengo Como Un Como Un mes O más De un mes De Pokémon Luna Programado Luego tengo Programado Vídeos De Pokémon Go Y tengo Tengo Hecho El vídeo De 50 cosas Sobre mí Que supongo Que Lo subiré Antes que este Pero Lo tengo Que No me gustó Como quedó Lo tengo que Volver a editar ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Pokémon Legendarios Pokémon Legendarios Se vienen ya Oh my god Dios mío Pokémon Legendarios Pokémon Legendarios En serio Volver a Mirar El trailer De lanzamiento O sea El trailer Que anunciaba Pokémon Go El de Pikachu Charizard Que intercambiaban Pokémon El Caterpie Por el Bulby El Mewtwo En la ciudad Volando Y todos Y todos Tirando la Pokémon Y capturando Y luchando Contra él Vale A lo mejor Ponía algo de De cooperativo De misión cooperativa, pero no pone nada Vale, estás muy Atento al canal, porque esto es muy Grande, esto es muy gordo, se viene Lo que todo el mundo lleva queriendo Pokémon legendarios, guau, tío Guau, que fuerte Bueno, darle a Me gusta al vídeo, dejar un comentario Suscribiros si no estáis, añadir vídeos favoritos Compartir vídeo Por Whatsapp, Inet, Telegram Snapchat, Instagram, Facebook Twitter, mensaje privado, mensaje grupal Uno de vuestros amigos Si queréis ayudar, bueno, tenéis aquí Mis redes sociales, Twitter, tu Instagram, Facebook y el Patron, y si queréis seguirme Y si, bueno, si queréis ayudar al canal Tenéis el Patron Yo os lo agradecería muchísimo Y nos vemos en un próximo vídeo Nos vemos Entrenadores